o sé que esta atracción mira esa atracción en lo personal ahí cuando se llena ese cumbo ese combo si guapal barril así que cuando se llena eso se da vuelta mira ya van a ver ya van a ver o sea súper súper excelente eso vamos a ver cómo se llena ya casi ya casi ya casi mira ya casi ahí lo van a ver ya 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 me estoy ese bello cabal así que miren 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 ya y no 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 le meta fans y si no me la hagan de emoción de mire mira 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 los señores ya casi ya casi y mirada yo pienso que la espera tiene que valer porque tenemos que ver cómo cae como cae como cae ya se inclinó ya se inclinó sí sí ya se inclinó y mira mientras tanto aquí están pasando muchos turistas y mira 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 no hoy sí hoy sí hoy no 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 ahí ahí vamos a poner tres horas más tarde de hoy sí hoy sí miren 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 qué rico a refrescante bastante refrescante ok mira para que no te mojé los zapatos han puesto este camino así que dale vos dale vos que yo yo te sigo yo te sigo para para no mojarnos los chutes acá está 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 pero mira mira qué bonitos aquí la verdad que o sí súper bonito mira súper bonito y vemos que hay otra área hay otra área para niños mira hay otra área para niños aquellas para grandes venga para cauce venga bien miren un saludo mande ya que la van a ver díganle desde donde nos visita para los de santiago en la frontera de ver para el abonito díganle hasta el abonito ahí está ahí está también el niño mira ahí está esa parte qué mira pero vamos a ver aquí mira vamos a ver aquí todo esto es un río mira es un río que es alimentado en las piscinas y todo lo demás es alimentado por este río así que lo que podemos ver es que cómo será para el tiempo de invierno esto como cree yo pienso que ser y que y ustedes están viendo poco a poco todas las atracciones que tiene aquí a puso y el oxígeno del país que usted puede venir a escoger donde usted mejor le parezca tiene amplias allá también al fondo todo correcto miren aparte de esta zona que es muy bonita y tenemos una una parte allá donde ustedes pueden disfrutar ahí nos están saludando ahí sabe pase la bonita dígale desde donde nos visitan están de canadá mira sí y ya nos habían visto nos van viendo ya nos han visto a ya ve ya ve ya ve pues quería usted que nos mira pase la bonito ahí sabe desde canadá sin baño de los canadienses hicieron presentes hoy aquí mira si sabíamos que íbamos encontrado más de algún suscriptor ahí está gracias gracias y que mira pues allá están las áreas donde pueden disfrutar con hamacas y todo lo demás y pues está bonito que pasen feliz día cuídense adiós así que mira esa es también está pase la bonito dígale ahí están señores que en todos lados hoy en todos lados estamos hallándose que todo aunque sea uno sí 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 mira yo creo yo creo que ya es hora de ir cambiando este gorro y este gorro va a ir no el gorro el gorro y este gorro va a ir donado un suscriptor algún día así que si algún día ustedes me piden el gorro se los doy señores así que ahí estamos mira mira y pues qué más datos nos puede dar de aquí de apuzunga ustedes saben que aquí ya vieron hay piscinas para grandes y para chicos aquí pueden venir niños adultos siempre con la supervisión y usted va a disfrutar correcto todas son aguas naturales además de disfrutar del camping el canopy también aquí usted puede aquí hay de todo un poco por eso se ha vuelto muy emblemático este centro turístico acá en el occidente del país es correcto y cuánto cuesta la entrada la entrada cuesta para los adultos tres dólares el parqueo cuesta dos dólares y usted aquí puede disfrutar que comiste hoy churrasco 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 estaba rico estaba rica el churrasco así que pues señores andamos pues llevándole como la gente disfruta la verdad hayan a los peces quisieran sí sí pero sí sí lo para que los peces hay peces hay pedicure pesios y mira si de pronto usted vino rápido pues y no trajo calzoneta una pelota también hay para comprar y hay venta de todo si usted se le hicieron faltar los lentes este pelotas flotadores el traje de baño usted a última hora decidió venir aquí hay donde usted puede encontrar y usted como le gusta bañarse el traje de baño y no ahí vamos depende a los salvadoreños la educación camisa y chorro así que mira está está bastante allá no a eso no es una piscina eso es como donde nace el agua el vigente donde nació correcto en la protección correcto en la zona protegida y mira aquí le van a decir aparte que hay un restaurante verdad hay un restaurante mira dice también río significa el comienzo el origen o el principio del río así se llama como agua apa que significa río y 5 que significa comenzar en otras palabras el inicio del río donde comienza el río eso significa aposumar buen dato buen dato me parece mire y si de pronto usted vino mire tenemos el súper combo número 2 que le lleva 18 piezas de pollo 7 ensaladas 7 papas 15 tortillas y una soda grande por 35 dólares y miren está otro por 26 a la cuestión que va a comer y va a comer y si no aunque sea algún turista que ande por ahí le pide usted una tortilla y yo creo que los albadoreños no negamos una tortilla no negamos una tortilla y eso es lo bonito que no negamos y pues ahí está la tienda de souvenirs buenas aquí dan los precios de los canopies vas a preguntar ahí están ok si usted quiere hacer canopies señores cuesta quiero ver cuesta 10 dólares por persona dice una persona una pareja cuesta 15 y en grupos mayores de 6 cuesta 5 dólares ok así que ya si usted quiere hacer canopies aquí mira 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 pero hay acá a 6 cada uno pero mira allá hay allá y de pronto la gente que va a jugar pelotas van ve ahí vienen con todos los poderes y cuánta bichada y aquí ves como camila y josué delgado en youtube muñeco camila y josé delgado y estamos camila y josé delgado sea parte de los 17 mil hijos ahí estamos no esperaste no miramos yo ya que nos viene enfocar en cómo está la bichada aquí está todos miren ellos es un grupo de personas que andan todos aquí miren y vienen de jugar pelota vienen y está cumpliendo bien y no quiere que le canto venga está bien tenga la cumpleañera gran poder de cristo y hola vamos a estar cantemos cumpleaños feliz cumpleaños 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 y dice ya queremos pársela ahí está aquí le celebramos miren ahora ahora digan una cosa digan pársela bonito a la cuenta de cuatro a la cuenta de tres uno dos tres pársela bonito qué lindo señores ahí está hoy sí señores así que miren ahí andamos con todos los poderes poderosos señores pues ya ves aquí rapidito la armamos hija no de eso nos caracterizamos nosotros sí no alegría la armamos rapidito y si no hay si la hacemos pero pero que la hacemos la hacemos verdad la hacemos la hacemos correcto correcto y mira pero mira de pronto qué bonito y que hacía 12 mira verdad hay un montón de mesas y si usted se quiere venir a descansar también se puede descansar ahí miren hay hamacas y todo y puede alfilar mesas y hamacas glorietas glorietas mira vamos a yo le están jugando fútbol y vamos a jugar a jugar fútbol porque para que recuerden típico cuando ibas a un balneario a un lugar así sí o no que tú de pronto iba a jugar pelotas pero mi familia sí sí nosotros vamos a ir la barra la barra porque pero no la barra de santiago y así que hoy sabes gran poder de cristo hasta las uñas van a dejando lesionado pero iban a ver señores un partido la lleva chichicaste chichicaste de la pasa siete lomos a la pasa chichicaste y le dio una carita ahí está ahí está ahí estaba chalo pues ya lo echado no puede 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 de cristo señores de todos los bastones que viven hasta allá mirar quieran jugar de cristo va a traer bachalo pues echalo mira me dieron ganas de jugar buch pero peligroso un infarto es lo que es el fútbol que gane el fútbol pero mejor club deportivo y nos vamos a sacar porque aquí son 11 municipal yo no sé de dónde son señores pero vamos 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 a seguir y pues qué bonita esta experiencia aunque está bonita esta experiencia muy bonita y aparte de eso mira hay también allá con el drone que hay una cancha como profesional ok fíjate que con las imágenes del partido nosotros o aquí estamos que ellos nos vemos así que hija mira nos vamos a despedir de este hermoso rico y lindo vídeo queremos agradecer a la familia con r como llaman a un ricardo ya don a la niña reina así que gracias por ya su esposa ya todo añores ya también como ya matado a todos los que andan aquí en el día así que saluditos a todos andamos aquí disfrutando de las atracciones turísticas del occidente del país así que nos despedimos desde aquí mi amor con nuestra frase que dice pase la chica bonito gran fuerte crítica vamos a bañarnos y vamos a bañarnos a luz